Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presenta Emprendedoras y empoderadas Así son las mujeres el día de hoy A lo largo de las últimas décadas han venido trabajando y esforzándose por ocupar un espacio Que hoy incluso a los hombres nos puede hacer temblar en el lugar que van ocupando las mujeres Hola, yo soy Emanuel Sánchez Y en esta ocasión tengo el enorme gusto de presentarles a una mujer Que a través de una inspiración tal vez El hecho de encontrarse haciendo cosas que ni siquiera estudió Y luego pasó a estar experimentando con telas, con retacitos, con una serie de cuestiones Que hoy la han proyectado a ser toda una líder entre las mujeres Una persona que con la artesanía mexicana está llegando muy, muy lejos El día de hoy conoceremos la historia de Anacarin Allende Quien Desde la Ciudad de México Nos compartió una historia Que seguramente a ustedes mujeres Sobre todo Las va a inspirar Y ahí en los 15 años de las mujeres Se da un regalo de la última muñeca en esta transición de niña a mujer Y se designa con meses de anticipación Y es un momento muy importante en la fiesta Y la quinceañera pasea la muñeca y se la muestra a los invitados Y yo lo comenté con las vecinas y fue de, ay claro, mira Y me mostraban su última muñeca en perfectas condiciones Entonces no solo fue importante durante la fiesta Sino a lo largo de la vida de estas mujeres Me pareció fantástico Yo le platiqué eso a mi hermana, menor Y cuando ella cumplió 15 años Yo le hice su última muñeca Y de ahí, como hilo de media, salió retacito Pues yo estaba viviendo en el DF y ella acá en Cancún Entonces cuando vine a darle su muñeca Era diciembre Y ella tenía a su vez que dar un regalo de intercambio navideño Y no sabía qué dar Yo había practicado para hacer su muñeca con un conejo Que todo el conejo eran cuatro piezas Y me quedaba bastante derechito Porque su muñeca me quedó un poco chueca Solo la cabeza eran ocho partes Muy complicadas Le hice ese conejo para que lo llevara su Que lo entregara en su regalo Y sus compañeros fue de, wow, ¿dónde lo compraste? Y lo mismo sucedió con un segundo esa misma navidad Que le hice a mi mamá para lo mismo ¡Wow! ¿Dónde lo compraste? Entonces me quedé pensando Bueno, o sea que se podrían vender Regresé al DF Tomé un diplomado de administración de proyectos En SEDEC Y retacitos fue el proyecto Pues bueno, afortunadamente tenía yo grandes maestros Mi papá es administrador de empresas Y mi mamá es psicóloga Y desde pequeñita Nosotras tres hermanas Sí nos fomentaron a realizar Lo que se nos cruzaba por la mente Ya sea desde jugar Desde descubrir O sea, nos aventaban como Sí, ándale, descubre el mundo Haz lo que tienes que hacer Pero con cuidado No a lo loco O sea, cuida bien lo que estás haciendo Entonces, pues yo tenía como eso ya muy integrado Yo desde pequeña Pues aquí en Cancún formé parte del Ay, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese movimiento Pero iba a dar pláticas el fin de semana De familia, de liderazgo De valores que son importantes Entonces siempre he sido como de estar al pendiente De qué es lo que me está rodeando Y cómo puedo participar para mejorar mi entorno Entonces, pues sí Vi lo de los conejos Yo estaba estudiando Pues como estudiante Pues sí necesitaba como un ingreso extra Dije, no, pues ya está De aquí me tomo y empecé a desarrollar eso Y pues como mi papá toda la vida nos decía Tú tienes un sueño Con que le pongas una fecha es un objetivo Entonces, pues a darle Pues de verdad que empezó con esos cuatro, dos conejos Regresé tomando el diplomado Pedí permiso para vender esos conejos El día del amor y la amistad Y los llevé Y una de las compañeras fue de Oye, ¿y no haces muñecas? Y yo decía, por supuesto O sea, la mía me había quedado chuequísima Pero claro que sí Me quedan igual de bonitos que los conejos Entonces me puse como loca Buscar un patrón más sencillo Para hacer esa muñeca Y la hice Afortunadamente esa mujer No la quiso en ese momento Entonces yo conservo la primer muñeca Que hice pensando en vender Pero bueno, ya hice esa muñeca Me gustó, me salió bien Y entonces empecé a hacer las muñecas Que yo soñaba O jugaba cuando era niña Y yo veía la sirena Pues hice una sirena Y yo tomé un curso de transformación De patrones en el SECATI Me fui acercando a la Secretaría de Economía A buscar cómo irle dando cuerpo A esa idea que yo tenía Y que veía que podía desarrollar Porque yo ni sabía coser bien La cosa era que yo Toda la vida he sido como muy aventada Y pues a resolver cosas Entonces, de hecho El curso que tomé en el SECATI Fue a través de un programa De apoyo a jóvenes Me becaron Y lo pude tomar Me dieron todos los materiales Y todo Recordemos que yo era estudiante En otra ciudad Pagando renta y todo O sea, el dinero no te debe de determinar Eso también me ha quedado siempre claro O sea, si tienes la intención Y tienes el objetivo Pues vas caminando Y todo lo demás se acomoda Y el recurso sale porque sale Y lo encuentras como... Ahí está Es nada más cuestión de saber En qué puerta Te acercas a las distintas instituciones Y se va juntando todo Pues bueno Les puedo confesar Que la primera muñeca Los primeros conejos que hice Los hice con retacitos de tela Que tenía en casa Con el relleno de los cojines de la sala O sea, lo lavé y con eso los rellené Con eso empezó retacitos Y ahorita retacitos es una marca registrada Que ya la volvía Cumples 10 años y la vuelves a renovar Ya es marca registrada desde el 2005 Tiene reconocimiento y presencia En medios masivos de comunicación Nuestros juguetes con todo el orgullo y alegría Y que puedo Les comparto que ya hay de nuestros juguetes En todos los continentes del mundo Pues ha ido creciendo Porque lo he ido dejando crecer Y cuidando Como un árbol Tienes que fijarte Que tenga pues Sus nutrientes Que vaya creciendo A lo mejor le crece más una rama Pues le pones más por ahí Ya, pues les gustan más los luchadores Pues hago más luchadores Ahora gustan las sirenas Bueno, pues hagamos sirenas Como ir viendo Qué va necesitando el proyecto Y dárselo Y estar como al pendiente de ello Acabas de decir una palabra fundamental Alianza Las alianzas son lo que hace que te expandas exponencialmente Pues una voz se oye aquí Muchas voces juntas se oyen mucho más lejos Entonces normalmente hay otras personas que comparten tus intereses Tus valores, tus metas Y si te unes a esos esfuerzos Yo digo la suma de esfuerzos Multiplica el beneficio y divide el trabajo Y así es O sea, yo formo parte de varias asociaciones Agrupaciones Si me dicen rana No, nada más canto También salto y nado Y es buscar otras personas que hacen eso precisamente Los canales de distribución Bueno, igual tuve la fortuna de que me preguntaron Oye, ¿y tú conoces el bazar del sábado? Sí ¿Te gustaría vender ahí? Sí ¿Tienes material para una superficie tal? Sí, claro No tenía nada Por supuesto Por supuesto que sí Y para el sábado ya tenía suficiente para O sea, no dormí en toda esa semana Pero logré estar en ese espacio ese sábado Y desde entonces 13 años ininterrumpidos ahí Esa ha sido la ventana más importante de Retacitos De ahí han surgido las invitaciones en muchas ocasiones A ir ahora a vender al Museo de Arte Popular A la tienda A la tienda del Museo de San Ildefonso Al de Antropología Al Museo Mexicano de Diseño Estar al pendiente de convocatorias Logramos entrar al Museo Mexicano de Diseño Por una convocatoria A tiendas especializadas Como boutiques en hoteles Si alguien llega Oye, pues te pido un lote Para la próxima vez que venga Claro Y se han ido lotes a Estados Unidos A Finlandia Tal Como es estar Como tú dices Al pendiente de Donde hay una oportunidad Voy y la pesco Porque si yo no la tomo Pues alguien más la va a tomar Pues es como te decía Escuchar a tu equipo Escuchar a tu proyecto Escucharte a ti Qué es lo que necesitas y buscas Mi equipo de trabajo Se fue conformando Con compañeras del SECATI Estaba yo en mi clase De transformación de patrones Y mi compañera Que se sentaba a un lado Pues le empecé a platicar De mi idea Y de que me estaba costando Trabajo y tal Y ella ya sabía Coser mucho mejor Entonces pues la invité A participar Y le pareció fantástica La idea Vivíamos relativamente cerca Y de ahí surgió Que Carmen se integrara Al equipo Posteriormente Como me acerqué a Fondesso A pedir recursos Y demás Fondesso me recomendó A otra mujer Que también Sabía coser Y tal Platicamos Y Francisca se integró Al equipo Y estamos hablando De hace 10 12 años Ellas están casi Desde el principio Carmen casi que La semana siguiente Y Francisca Dos días después Casi Y pues Así ha ido Es muy plástico El equipo De retacitos Porque cuando hay Mucho trabajo Pues Carmen y Francisca Les dicen A sus hermanas A sus primos A sus sobrinos A sus hijas Hijos Y entonces De repente Hay 15 personas Que tocan La misma muñeca O a veces somos Menos Actualmente También forman parte Del equipo Ivania Itzel Y Paola Ellas bordan Ellas están estudiando En la escuela De artesanías De Limba Para ser Técnico En artesanía Textil Entonces Pero es como Platicar el proyecto Y si te interesa Súmate No ha sido Tanto el Oye estoy buscando A no sé quién Y yo estoy haciendo esto El que quiera Es bienvenido Porque si todos damos Todos ganamos Y es un Por como yo Lo he ido Desarrollando Es Cada quien hace Lo que le gusta hacer Entonces Lo haces con gusto Entonces Lo haces bien Y eso ha sido A mí me gusta pintar Ah bueno Pues tú pinta A mí me gusta coser Ah pues tú cose A mí me gusta bordar Pues tú borda Y vamos haciendo El trabajo De forma tal Que todos estemos Contentos haciéndolo Sí Por supuesto Que hay días de esos Y es entonces Cuando veo mi cuadro Confía únicamente En ti Como confías ahora Y eso es llevar Confía en ti Como cuando confiaste El primer día Que dijiste Esto es una buena idea Y es Algo que hice Fue acomodar El currículum Revisar Qué es lo que he estado Haciendo hasta ahora Wow Es hacer listas De Lo que vas a hacer Estos días E irles palomeando O sea Cuando estás En la peor De las depresiones El hecho De sacar la basura A la calle Es algo maravilloso Cuando tomas Conciencia De que lo estás haciendo Y en un proyecto Es eso Es darte cuenta De todas las pequeñísimas Actividades Que tienes que hacer Para que esto funcione Entonces Cuando Sí De tirar la toalla Y ahora Y si ya dejo De hacer muñecas Es escuchar Nuevamente El entorno Por ejemplo En días Que estaba yo dudando Llegaba alguien Ahí a San Ángel Y me decía ¡Qué bueno Que sigues haciendo muñecas! Hace cinco años Vine de vacaciones Y me llevé una muñeca Y vengo por otra Porque X O ¡Ay! ¡Qué bueno Que sigues haciendo muñecas! Porque le mandé una A mi nieto En Australia Y lo llevó a la escuela Y te vengo a platicar Y así de ¡Wow! No, pues tiene sentido Lo que estoy haciendo Por supuesto Que vale la pena Seguirle Pues eso O sea Sí llegó un momento En que Por asuntos personales Bajamos mucho Porque además Se nos juntó El lavado Y el planchado A todo el equipo De repente Fue así de ¡Uy! No es lo duro Es lo tupido Porque a todas Nos pegó Y fue ¿Sabes qué? No vamos a empezar La línea Emo De retacitos Vamos a A seguir Con nuestra línea De trabajo Pero ahorita ¿Cómo están nuestros inventarios? ¿Aguantan? Aguantan ¡Pum! No vamos a hacer Muñecas tristes Va Y estuvimos Casi un año Sin acercarnos A las telas Ni a nadie Ni yo Y fue Después de ese año Cuando ya empezaron ¡Oh! Ya hay que resurtir No sé qué Y dije ¿Y si ya no? Y fue de ¿Cómo no? Si nos lo están pidiendo O sea ¿A quién le hablan Para pedir? ¿No? Y Y fue Oigan Pues vamos a retomarlo Vamos viendo Cómo nos vamos sintiendo Y poco a poquito Las tres Que principalmente Formábamos Retacitos En ese momento Pues fue de Poco a poquito Volvernos a A reintegrar A volver A tomar las telas A buscar ahora Esa es nuestra debilidad De pues ahorita No tenemos La capacidad De producción Anímica Para hacerlo Entonces Eso ¿Cómo lo transformamos En fortaleza? Pues entonces Empezamos a cambiar Como la estrategia De promoción De ahora Estamos haciendo Personalizados Nos volvimos Más exclusivos Si antes Si antes teníamos Una capacidad De producción De mil piezas Al mes Pues ahorita Estamos haciendo 50 y cuestan Tanto Porque Pues para nivelar Esa falta De producción Y pues es eso Nivelar Darte cuenta Analizar Tus fortalezas Tus debilidades Cuál es La tu área De oportunidad Y actuar Conforme a ello Y pues nos ha Resultado bien Porque ya llevamos Otra vez Un par de años Que ya empezamos A producir Un poquito más Un poquito más A volver a atender Las tiendas Que ya teníamos Como que Fue Ok No nos vamos A salir del mercado Nada más Nos vamos a hacer Más exclusivos Precisamente Yo creo Firmemente Que el amor Es lo que empodera El amor En el sentido Puro Del Del dar vida Porque compartimos Vida Si tú compartes Esa forma De salir adelante Los demás Lo perciben Y aportan Y se va Haciendo una cadena De sueños Realizados De oportunidades Aprovechadas Por el apoyo Y la red Que se va formando Alrededor De las personas Y eso es lo que Empodera No es la persona Es esa red De apoyo Y no nada más De mujeres Sino también De hombres Pues eso Es la red Formar redes Es lo que empodera Solito No llegas Ni a la esquina O sea Formando redes Se expande Yo Pues regreso Al Cree en ti Porque si tú Crees en ti Puedes lograr Lo que sea Y cree en ti Y desde esa fortaleza De tú creer en ti Puedes hacerlo Si lo haces Desde tu necesidad Te va a costar Mucho más trabajo O sea Si tú Crees Que lo puedes hacer Aunque no tengas Todo listo En la mesa No importa Lo vas a hacer Pero Si te enfocas En Híjole Pero es que me falta Necesito Y Ya Olvídalo Entonces Es como Centrar Tu atención En lo que tienes Y Haz Lo mejor que puedas Con lo que tengas En donde estés No necesitas más Poco a poco Va a ir llegando El resto del recurso Pero si tú Crees en ti Puedes conquistar El mundo ¿Qué tal esas carcajadas? Carcajadas que contagian Entusiasmo Energía Y pasión por la vida Ha sido un verdadero placer El haberles compartido Esta historia De Ana Karen Y que Ojalá A una A muchas de ustedes La llegue a inspirar Y a darse cuenta Que las oportunidades Están ahí Están a nuestro alrededor Y que Simplemente hay que Armar pedacitos Para poder Seguir avanzando En la vida Los espero En la siguiente emisión De Se Prende Y desde luego Les recuerdo Que se sigan comunicando A los teléfonos Que aparecen aquí en pantalla Para conocer sus historias Para que compartan Sus historias Nos vemos En la próxima Música Música ¡Suscríbete al canal!